probablemente varios dirán oye pero como nos hace una pregunta si raíz cuadrada de 65 el cuadrado menos 56 al cuadrado si no hay más que hacer 65 por 65 restarle 56 por 56 bueno ese desarrollo es demasiado pedestre y básico claro pero no es mejor decir que tiene la forma de a cuadrado menos de cuadrado o sea atacar con álgebra expresarlo como suma por diferencia y luego sacar la raíz fíjense en esto lo voy a expresar como 65 menos 56 por 65 más 56 65 menos 56 y esto está bajo raíz es mucho más fácil hacer esa resta y esta suma verdad porque la resta entre estos dos elementos es 9 por y 65 56 de 121 ahora lo tenemos porque tenemos un producto bajo raíz cuadrada así que puedo sacarlos de la raíz la raíz de 9 es 3 la raíz de 121 entonces 3 es por allá el resultado 33 chau